Sufrí, que no ves, más no puedo, yo nunca, nunca había llorado, ni menos, de dolor, ni nunca, nunca había tomado, ni menos, por este, señor, porque me haces llorar, y te burlas de mi, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, hoy me voy a emborrachar, a no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy también.